El senador panista Marco Cortés afirmó que es preocupante que a nivel internacional México se ubique entre los países de América Latina con los costos más altos de tarjetas de crédito. Que haya control en las tasas por ese dinero prestado, poner controles para que estos bancos, que en México es un paraíso para los bancos. Aseguró que el 39% de los usuarios de tarjetas se encuentran en cartera vencida. Más de 7 millones de tarjetavientes están en cartera vencida. O sea, imagínense cuántos están pagando intereses sobre intereses. Porque no han efectuado ni siquiera los pagos mínimos en los últimos tres meses. Explicó que por ello se requiere reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dijo que en el año 2007 las utilidades de la banca en México fueron de 69.533 millones y que sus ingresos netos por comisiones sobre los totales representó el 27.8% y que para el primer trimestre de este año se elevó a 35.2%. Con información de Fátima Miranda, informa COSAR TV.